4 con 1 4 resisto 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 12 12 13 14 15 15 15 16 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 25 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 Dos pies. Corrocho. Dos pies. Cuatro. Corrocho. Grazo. Dos. En la parte. Cuatro. 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 Cuatro.